El programa de verificación de vehículos altamente contaminantes se ha ampliado al centro de la capital, por lo que la Procuraduría de Protección al Ambiente reporta una mejor inspección. Aumentamos el promedio de vehículos revisados. Como bien recordarás, lo teníamos solamente en las áreas estatales, lo que es el libramiento. Hoy ya ingresamos, gracias al convenio que firmamos con el Ayuntamiento de Morelia, ya ingresamos a revisar en algunas zonas. Hoy estamos ya en la Avenida Michoacán, estamos en la Nocupeta, estamos en la parte poniente de la ciudad y los vehículos que se alcanzan a revisar diariamente fluctúa entre los 16, los 14, dependiendo del nivel. Y estamos revisando indistintamente el tipo de vehículo que se cruce por donde están las patrullas. Bueno, pues evidentemente estamos llevando a cabo esa verificación. De dos vehículos o tres vehículos, porque no todos se paran, no todos atienden la solicitud. Y bueno, afortunadamente la mayoría que hemos revisado ha accedido de manera amable, algunos muy enojados, algunos... ¿Es voluntario obligatorio? Es voluntario en cierta forma, pero es obligatorio una vez que el elemento de tránsito se detiene para una revisión. Contrario es en el resto del estado, donde no se cuenta con el equipo suficiente para verificar los vehículos que transitan, aunque la revisión es igual. Que no tenemos ni los recursos materiales ni los recursos humanos para llevarlo a cabo. El equipo que manejan las patrullas es muy complicado trasladarlo, entonces necesitaríamos tener una patrulla de base en determinados municipios, sobre todo en los cinco municipios que he venido mencionando. Ya están firmados los convenios, ya nada más nos falta Uruapan y nos falta Zitácuaro. Con Zitácuaro creo que lo firmamos ya en esta semana y nos faltaría Uruapan. Ya estamos trabajando en las pláticas con las diferentes áreas de ecología de los municipios. Con Zamora estamos platicando, con Apatzingán ya también nos han pedido que llevemos el programa de monitoreo. Nos sorprendió que Vistahermosa nos pidiera que lleváramos el programa para allá, porque no tenemos estaciones de verificación en esos municipios, entonces sería un poco incongruente llevar el programa de verificación, obligar a que verificaran los vehículos que fueran así revisados y no tuvieran dónde verificar. Entonces no lo estamos haciendo derivado de esta situación. Es exactamente lo mismo, los parámetros de emisión de IMECA son los mismos, lo que varía es el modelo de vehículo que se revise. Entonces ahí es cuando vienen los problemas. En el caso del transporte concesionado, obviamente el 80, te puedo decir que hasta el 90% de los vehículos están en malas condiciones. El programa de verificación ya agotó la papelería para expedir los comprobantes respectivos, acepta el Procurador Ambiental. Vamos a tener que suspender el programa, no sé, en cuanto nos notifiquen que ya tiene nuevamente material, posiblemente regresemos. Tenemos nada más para dos semanas, entonces necesitamos platicar con el secretario, que ahorita vamos a ver si lo encontramos por aquí, y vamos a plantear ese asunto a ver qué podemos hacer. La mayoría de los vehículos revisados registran altos niveles de contaminación. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.